¡Jobo! Con el sabor de la cumbia ¡Jobo! ¡Jobo! ¿Yo por qué te quiero tanto? Dime por qué yo te amo Sabes que me gustas mucho Dime si vivir sin tu amor Ya estoy enamorado No puedo vivir sin verte Todo lo que había soñado No puedo encontrar en ti Como quisiera que un día Ella me diera sus besos Quiero decirte, niña linda No me dejes sin tu amor Yo no sé qué hacer Si no puedo amar Si no puedo amar a esa mujer Fue en mi corazón Que se enamoró Que se enamoró sin corazón Yo no sé qué hacer Si no puedo amar Si no puedo amar a esa mujer Fue en mi corazón Que se enamoró Que se enamoró sin corazón ¡Jobo! 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 Y para mi amigo Jonathan Fernández En una tabuela Eres la chica que quiero, eres la mujer que amo Hoy quiero que tú me quieras, ser dueño de tu corazón De ti estoy enamorado, no puedo vivir sin verte Todo lo que había soñado, no puedo encontrar en ti Como quisiera que un día, ella me diera sus besos Quiero decirte niña linda, no me dejes sin tu amor Un mensaje muy especial, para Gualdi Rivera En el norte del Cauca, con sabor Yo no sé qué hacer, si no puedo amar, si no puedo amar a esa mujer Fue en mi corazón, que se enamoró, que se enamoró sin compasón Yo no sé qué hacer, si no puedo amar, si no puedo amar a esa mujer Fue en mi corazón, que se enamoró, que se enamoró sin compasón Fue en mi corazón, que se enamoró, que se enamoró sin compasón ¡Gracias! ¡Sú, Gracias.